Padre, tan bonito, lo agradezco una vez más a Sale el Sol porque me da la oportunidad de hacer este juego y enfrentarme, primero, hace no mucho con Maripaz, y ahora contigo, que eres un ejemplo de vida para mí. Te has enfrentado a tantas cosas, pastelito, como yo te digo, y para mí es un honor tenerte frente a frente, sin nadie que nos vea. No, bueno, casi no. Y pues, adentrarme un poco más en ti, yo sé lo que tú eres, pero compartir con el público de Sale el Sol a la gran Silvia Panquels Pinal. Ya me estás haciendo llorar y no has empezado, ya. No, pues esto es el juego, ya lo conoces, ya lo conozco, ya lo hemos hecho. Pero bueno, qué difícil a mí, porque siempre me toca estar enfrente, enfrentada a mis hermanas, pero bueno. Pero es bonito, no es un enfrentamiento de mala onda. Padre, padre, híjole, y nada más aquí en Sale el Sol. Pues vamos a jugar con palabras, y pues, esta palabra significa mucho, creo que para ti y para mí, en muchos aspectos, porque nos formó tanto a ti como a mí. Infancia. Tu infancia, nuestra infancia. Pues, mi infancia fue una infancia difícil realmente, porque fue una infancia muy solitaria y a la vez, este, de hermandad. Te digo que ya estoy llorando y no he empezado. O sea, por un lado tenía una familia, que era mi papá, Dina y mis hermanas, y por el otro lado, pues, vivía una infancia muy solitaria, ¿no? Realmente, este, las personas con las que yo crecí o me eduqué, pues, eran las personas con las que trabajaban en la casa y con las que yo, este, con mi vida todos los días, ¿no? Mi abuela Jovita, que vivió una época en la casa hasta que murió. Mi abuela María Luisa, pues, se acababa de casar con, este, Joaquín Hermida, que era un militar. Entonces, pues, lo cambiaban muchas veces de ciudad. Entonces, venía pocas veces a México mi abuela Merilú, que, pues, era como mi mamá, o era más bien como... Bueno, Merilú fue parte muy importante también de nosotros, porque tuvimos la fortuna de... A través tuyo, conocerla y crecer con ella y vibrarla, la maravillosa mujer que era. Era muy alegre, muy divertida, le encantaba bailar, cantar, era una artista en potencia, ¿no? Frustrada, yo creo. Yo creo que sí, porque sí, realmente le encantaba todo lo que era la artistía. Y, este, y, pues, sí, era difícil porque, yo te digo, yo estaba en mi casa, pues, muy solitaria, ¿no? Siempre, este, mis amigos eran, pues, el mozo, la cocinera, mi nana, Yoninda. ¿Tú también te acuerdas de Johnny? Que todavía hasta la, hasta que se murió, yo la seguí viviendo porque vivía cerca de donde yo trabajaba. Y a la hora de la comida me iba yo siempre a comer con ella. Este, Johnny, que fue, pues, una persona muy importante en mi infancia. Este, Ernesto Borbolla, que fue el que me enseñó a manejar en el camión de leche. Que a los nueve años me enseñó a manejar. Este, Herácleo, que era el mozo, que era el que nos llevaba a la escuela en uno de esos, como el triciclo ese que viene, en el de, tamales, guajeos, ese triciclo que son, pues, son tres ruedas, en el que tuvimos un accidente muy, muy fuerte porque se le atoró el pantalón en la cadena y ahí eran los frenos y íbamos de bajada y nos volteamos, salimos volando. Yo llegué a mi casa toda raspada, la cara, los brazos. Este, Herácleo fue el que me enseñó a fumar y el que me enseñó a jugar con Kian. Así como Ernesto Borbolla me enseñó a manejar y que yo repartía toda la leche ahí en el Pedregal. Y yo, Linda, pues esos eran mis, eran mis referentes, ¿no? Y claro, pues yo iba a casa, a casa con mi papi y con Dina y pues era una familia muy diferente, ¿no? Había hermanos, se sentaban todos a comer a la hora de la comida, todos estaban juntos. Este, hacían tareas, o sea, no sé, había una, una familia como la que siempre, pues, te han enseñado mamá, papá, hermanitos y familia, ¿no? Sí, entonces sí fue complicado a lo mejor para mí como niña entender esas diferentes vidas, ¿no? Que tenía yo que, pues, que sortear. Pero sí sabes que fuiste la niña de los ojos de un personaje tan importante que te amó y que nos amó a todos sus hijos, pero que Silvia era la hija más especial porque, pues, no tenía la fortuna de convivir tanto. Y, pues, ese es... Mi papi. Nuestro papi. Pero va a venir, antes de que me contestes qué era... No quiero ver. Va a venir una semblanza hermosísima del actor, don Rafael Vanquels. 1940 marcó su nacimiento como estrella en la pantalla de plata y a lo largo de cinco décadas le dio vida a 81 personajes diferentes. Rafael Vanquels, actor, productor, director y jerarca de una dinastía dedicada al mundo del espectáculo, logró ganarse el corazón del público a través de 56 películas y 25 telenovelas, entre las que destacan producciones importantes como Los Ricos También Lloran, Senda Prohibida y Gutierritos, donde además de encarnar a uno de los personajes más entrañables de la televisión, fue director de escena, logrando así un éxito sin precedentes. Silvia Pasquel y Rocío Vanquels son herederas de su talento, carisma, entrega y pasión. Y esta mañana están aquí con nosotros. Bienvenida Silvia Pasquel y Rocío Vanquels. No se chillona. Sí, siempre ha sido la fortaleza y siempre ha sido... Pero lo extraño mucho. Sí, lo extraño. Qué fuerte, ¿verdad? Siempre que viene el Día de los Padres es difícil porque era tan amoroso, tan divertido. Salir con él de gira era lo máximo. Una gazaja. Todo, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo quería llevar a su casa, en todos lados nos organizaban comidas. Me heredó a tantos amigos, me heredó a mis hermanos que amo. Sí, lo extraño mucho. Aprendimos muchas cosas de él, muchas. Era una persona muy apasionada y era capaz de perder su casa por una obra de teatro, por una gira. Y muchas veces lo vimos apurado porque no le había ido bien en una gira. Y otras veces lo vimos ganar fortunas impresionantes e irnos a comprar jamones, chorizos, vinos, viandas. Porque era lo que le encantaba. De eso también lo heredamos, la comedera. Lo gran anfitrión que era, esas navidades y esas reuniones eran maravillosas cuando se ponía a hacer la paella negra. La probada. Sí, que llegaban todas las tías, los primos, toda la familia de parte de mi papá, toda la familia española que estaba aquí en México. Pero pues venimos de él y qué maravilla. Sí, no me arrepiento para nada. Y qué es para ti, Silvita, o con quién has sido más cercano, quién has tenido más cercano a tu vida, que has podido tener esa complicidad. Pues digamos que de alguna manera tengo complicidad con, pues por ejemplo con mi hija, Estefani, tengo mucha complicidad. Me llevo muy bien con ella. Tenemos, pues como madre e hija, tenemos a veces diferentes puntos de vista y de opinión, pero siempre hemos sabido subsanarlas. Y sobre todo que, o sea, hay una frase que yo tengo como muy grabada en el corazón, que es, o sea, yo te quiero como eres. Entonces, si me gusta o no me gusta como eres, eso no importa. Lo importante es el amor que hay entre nosotros, ¿no? Puede haber diferencias, podemos tener, digamos que a lo mejor, diferentes puntos de vista, pero creo que al final del día todo se puede subsanar cuando hay amor. Porque el amor nos da respetar a la otra persona, sea como sea, porque es muy difícil que aunque seamos parte de la familia, seamos familiares, es muy difícil empatar en todo. Claro. Y pues hay veces que hay gente de la familia que no te cae bien, por más que le haga, por más que te quiera el hacer, ser el simpático, el agradable, no sé, caerte bien. Hay gente con la que no empatas, aunque sea de tu familia, pero si aprendemos a querer a esa persona como es, aunque no nos guste como es, pues por lo menos hay un respeto y hay un amor, ¿no? Claro. Que pues al fin, lo único que nos llevamos es eso, lo que hemos amado. Además, los hijos, no por el hecho de que los traiga uno al mundo, tienen que ser igual que nosotros, son totalmente individuales y no tendrán muchas cosas de nosotros, pero pues no necesariamente se parecen en todo a nosotros, ¿no? Y luego nos hacen unos enfrentamientos muy gruesos. Como nosotros con nuestros padres. Porque de repente te dicen cosas que te hacen pensar y que te hacen reflexionar y que a veces dices, ¿a poco así soy? ¿A poco así soy? ¿No? Porque yo no me veo así. Entonces sí, también aprende uno mucho de ellos. Claro. Muchísimo. Vienen a enseñarnos como quizás nosotras vinimos a este mundo y les enseñamos algo a los nuestros. Pues sí, también nosotros abrimos las alas y nos fuimos y cometimos muchas tonterías y pues al final ellos estaban con los brazos abiertos esperándonos. Así es. Es importante. ¿Y cuál ha sido? Ya levanta la otra. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso? Pues es que yo no siento, yo no me engancho con palabras de este tipo, ¿no? Fracaso, odio, decepción, amor. Al final yo creo que somos todo eso, ¿no? Podemos a lo mejor fracasar en una cosa si le quieres decir fracaso. Para mí es un aprendizaje porque cuando tú metes la pata, ¿verdad? Y luego la metes hasta el fondo. Mira, hay una metáfora que dice que viene una zorra correteando a un conejo, ¿no? O una liebre. Y entonces la liebre anda buscando dónde esconderse y entonces encuentra una vaca. Y le dice a la vaca, este, por favor, echa hasta una caca y que me caiga encima para ocultarme en la caca, ¿no? Y ahí está, la zorrita llega y empieza a buscar al conejito y le dice a la vaca, no. Le dice, la vaca, no, pues acaba de ir para allá, ¿no? Y de repente, pues voltea a la zorra y ve que algo se mueve en la caca, ¿no? Y entonces mete la mano en la caca, saca al conejo, lo limpia y se lo come. Entonces la moraleja es que cuando la caca te caiga encima, mejor ni te muevas. ¡Qué bonito! Sí. Sí. Pero generalmente sí nos movemos. ¿Por qué? Sí, porque entonces cuando la caca te caiga encima, mejor no moverse. Me encantó. No. Entonces, pues yo he aprendido eso, ¿no? Que cuando la riegas, pues ni modo, ¿sabes qué? Ni para atrás, mejor para adelante. Aprender de eso, volverlo a una enseñanza que no te vuelva a pasar. Y este, pues adelante, porque la vida sigue y las cosas pasan. Todo pasa. El día de mañana nadie se va a acordar de eso. Aunque, bueno, la prensa sí se acuerda de todo eso. Ellos no olvidan. Yo sé perfectamente qué significa esta tarjeta que sirve. Perdón, ¿eh? Pero, pues, ¿para qué me hacen llorar? Porque sé lo que ha sido. Oye, la haces muy bien esta, ¿eh? La haces muy bien. Gracias. Tira pidiendo de ti. Le pone así. ¿Qué es para ti, tu mamá? Ay, mi mamá. Mira, es una persona muy especial. Es una persona que también he aprendido a querer como es. Aunque no me gusten algunas cosas, he aprendido a quererla así como es y respetarla así como es. Igual que quizás ella también ha tenido que aprender de mí. En esta época, en este momento de la vida, siento más que nunca el estar cerca de ella, el cuidarla, el protegerla, el amarla. Porque yo creo que en esta etapa que está de su vida, que es, digamos que es una etapa ya avanzada de su vida, yo creo que lo más que podemos hacer es darle amor y estar con ella y hacerla sentir feliz, hacerla sentir amada, protegida y cuidada. Aunque a lo mejor luego no quiera porque es como ella es muy fuerte, es un roble y muchas veces no se deja, no se deja, no se deja, pues. Entonces, pues hay que aprender de alguna manera a llegarle siempre por el lado del amor. Entonces, yo estoy con ella todos los días, todo el tiempo que puedo, voy, platico con ella, nos reímos, nos divertimos, nos enojamos. Este, pero, pero estoy ahí porque sé que ella en este momento es lo que más valora y lo que más necesita, que sus hijos estemos ahí, ¿no? Sus hijos y su familia, porque ya somos una bandota, ¿no? Ya son las hijas de mi hermano Luis Enrique, el bebé que acaba de nacer, la hija de Alejandra, las hijas de mi hija, a la vez, este, mi hermano, pues sus hijas ya tienen novios que también se han formado parte de la familia. La pareja de Luis Enrique, sí, ahorita somos una bandota, ¿no? Y eso está padre porque al final eso es lo que necesita mi mamá, ¿no? Una familia, una banda, una bandota de familia que la hace sentir bien y que la hace sentir feliz. Y eso es lo único que me, que me, en este momento me motiva, ¿no? A que ella esté feliz y que se sienta, se sienta querida. No, y me consta el enorme amor que siempre has tenido por tu madre, la enorme admiración que siempre has tenido por tu señora madre. Y lo gran hija, con tus defectos, con tus virtudes, pero al fin y al cabo lo gran hija que siempre has sido con ambos, con papá, con tu mamá. Y me consta, yo lo he vivido y yo lo he vivido en ti, yo he vivido tu sufrimiento, tu vacío, tu soledad, tus ganas de que ella sepa la clase de mujer y la clase de actriz que eres y que vienes de ella, ¿no? Y se siente muy orgullosa de mí, siempre me lo dice, ¿no? Siempre me dice que soy muy buena actriz y que soy una gran actriz y se lo agradezco porque ella es un ícono en este país, ¿no? Obvio. Es una mujer que tiene un legado importantísimo para este país, que debería de respetarse muchísimo más porque es una señora, es una primera figura, ¿no? Y que además, pues te digo, le ha dado grandes obras a este país, le ha dado muchos reconocimientos importantes y creo que hay carreras que se deberían respetar un poco más. ¿Y fue difícil para ti enfrentarte a ese enorme nombre de la señora Silvia Pilar? Pues al principio, mira, yo creo que al principio es como una negación, ¿no? De que dices, es que yo quiero hacer mi carrera por mí misma y que no me comparen con nadie. Como que te meten ese chip un poco, ¿no? Como me metieron el chip de cambiarme el apellido, que para que no me compararan con mis papás. Cuando tienes 16, 17 años, chido, todo el mundo te lava el coco. Y más si es gente con la que has convivido desde niño, que están en un set, que están en un foro o en un teatro, pues que te lavan el coco, ¿no? Inclusive mi abuela misma me decía, no, no, vayas a ser actriz porque tú nunca vas a poder con la fama y con la sombra de tu mamá. Y yo le decía, pues, es que yo no quiero competir con su fama ni su sombra, yo quiero hacer mi propia historia, ¿no? Entonces, te convencen que me cambiara el nombre para que no me confundieran o para que no me relacionaran con mi papá. Cuando toda la vida me han relacionado con él, o sea, no hubiera pasado nada si me llamaba Silvia Banqués Pinal. Absolutamente nada. Pero, pues, de alguna manera se gestaron todas estas cosas que son cosas con las que yo he aprendido a vivir y que llevo 52 años siendo Silvia Pasquel. Que no soy Silvia Pasquel, soy Silvia Banqués Pinal, ¿no? Así es. ¿Me entiendes? Pero, sin embargo, ya soy más Silvia Pasquel que Silvia Banqués. No, entonces, pues, de eso, se fue así organizando de esa manera y de esa manera fui creciendo como artista y mi papá siempre quiso que fuera artista. Mi papá siempre me dijo, siempre quiso que yo fuera artista. Y por él hubiera empezado a trabajar muchísimo antes, ¿eh? No más que mi mamá no quería, mi mamá no me quería dejar. No sé si ella también pensaba lo mismo. A lo mejor ella también pensaba que yo no iba a poder salir adelante sin esa carga del apellido Pinal. Que te digo, al final del día, pues, siempre me compararon con mi mamá. Siempre me compararon con mi papá. Y siempre fui un referente, pues, de... Qué padre, ¿no? Yo me siento muy orgullosa. Claro, al principio yo decía, ay, es que, ¿por qué no me ven a mí por lo que yo soy, por mi carrera? ¿Por qué siempre me tienen que estar comparando? Y después te cae el 20 de que lo mejor que te puede pasar es compararte con personalidades que tienen ese talento y ese peso en el escenario y en la vida del mundo artístico. Qué mejor que tener ese gene. Pero, pues, tienes que dar dos que tres trompadas para que te caiga el 20 de que al final del día, pues, qué orgullo pertenecer a una familia como la que tengo, ¿no? Pero a raíz de eso, ¿tú crees que has tenido las peores experiencias de tu vida o cuál ha sido la peor experiencia? No, sí he tenido experiencias, sí he tenido experiencias fuertes. Sobre todo enfrentarte a la muerte, eso yo creo que es lo que más me... Yo soy una persona muy sensible y muy sensiblera y muy emotiva, muy emocional y esos han sido golpes muy duros y desafortunadamente también tomé decisiones equivocadas por el dolor y sabes que de repente como que pierdes la noción de muchas cosas. A lo mejor la gente no entiende eso de que puede uno... El mismo dolor te hace cometer... De tomar decisiones equivocadas, ¿por qué? Porque te pones como un barco sin rumbo, como que pierdes el timón y piensas que si no vives la vida rápido en el momento y todo hasta el fondo se te va a acabar, ¿sí me entiendes? Entonces, y luego te das cuenta de que no es... y que no importa si se acaba mañana mientras tú de aquí a mañana hayas sido feliz y hayas hecho lo que te hace feliz. Somos felices porque estamos juntas, porque seguimos juntas y hemos salido como grandes guerreras que somos. Gracias a ti.